y parlamentarismo. Parlamentarismo y tal como en España se ha configurado, parlamentarismo de partidos políticos, donde funcionan sobre todo con el pacto y el consenso, donde los principios quedan excluidos porque no es compatible el parlamentarismo y tal como se enfoca en España con los principios y valores. Los principios y valores los pueden dejar los partidos en la entrada de las elecciones porque no les van a servir de nada una vez que entren en el sistema. Por eso es verdad que las nuevas elecciones actuarían como una segunda vuelta. Lo propio de un sistema electoral eficaz, eficiente, es el sistema mayoritario, es la segunda vuelta, es decir, que gana el partido, bien sea o gana el diputado en su distrito, el que tenga más votos a dos vueltas y gana la presidencia del gobierno, el presidente, el aspirante, que tenga más votos. Claro, como aquí no hay segunda vuelta, tiene que recurrir a nuevas elecciones. Las nuevas elecciones es como la segunda vuelta, claro que al no estar eso bien organizado puede ser la segunda, la tercera, la cuarta, las vueltas pueden ser, en fin. Por eso el sistema político español ha de ser reformado. El parlamentarismo español, sobre todo, tiene además partidos separatistas, es un fracaso porque además, para colmo, esos pactos, esos consensos, hay que hacerlo con personas que están contra el Estado. En el caso de Podemos, claro, el problema es un partido que no está contra el Estado, pero sí está contra la sociedad, es un partido de tendencia totalitaria, dictatorial, tiránica a lo venezolano, y claro, aliarse con esa gente es peligrosísimo. Y, muy bien, también el señor don José Antonio, con un individuo como Pablo Iglesias, el que no te puedes fiar, vamos, ni para ir a la vuelta de la esquina, es un protodelincuente, es el ejemplo, precisamente, de lo que en un sistema democrático, el líder que en un sistema democrático no es el líder que en un sistema democrático no es el líder.